Reparación de radio Vidor Ataché 396A, Inglaterra, 1950 Hola amigos de Youtube, aquí os quiero enseñar una novedad que sé que muchos de vosotros hace mucho tiempo que tenéis ganas de verme trabajar con una radio a válvulas y esto que veis aquí es una radio a válvulas portátil, que puede ir a baterías o a red eléctrica es inglesa y es de la marca Vidor, modelo 396 lo que no sé es que clase dentro del modelo 396 que clase es entonces vamos a abrirla y vamos a verla por dentro aquí la tenemos como veis le faltan botones porque alguien ya la desmontó antes para intentar verla por dentro, para repararla o por lo que fuera no tengo ni idea porque como podéis ver aquí en la... no, aquí no aquí en la etiqueta tiene un número de referencia, el K20 y este era el número de referencia que tenía esta radio en una subasta en la cual pues la compré y la compré pues por 10 euros me parecía una buena compra teniendo en cuenta que le falta botones y que está tocada y bueno pues me busqué el esquema lo encontré y lo guardé aquí y aquí pues fui comprando algunas piezas para reponer los botones que le faltan para reponer cosas fui comprándolas y guardándolas aquí y hasta hoy pues no he podido tocarla el cable se lo han cambiado este cable no es original esta toma de corriente es inglesa como podéis ver esto aquí no vale para nada y ahí pues tenemos los zócalos para las baterías y ya os digo no tengo ni idea de... no tengo ni idea de si funciona o si no funciona ahí podemos ver la placa Labidor Limited Eris categoría número 388 300... a ver un momento que lo vea con la lupa porque no veo nada un segundito vamos a ver si lo vemos con la lupa a ver parece que pone la terminada en A vale, 396A vale bueno pues ya sabemos por fin qué modelo es 396A o sea que este era el modelo posterior a la 396 un modelo más evolucionado aquí en la parte posterior podemos ver unos cables que entran aquí porque aquí es donde está la antena ahí metida y ahí vemos el anagrama de vidor bueno pues lo primero que voy a hacer va a ser averiguar cómo se desmonta la radio para poder acceder al interior para poder inspeccionarlo y mientras tanto pues os voy a contar una serie de cosas sobre esta radio que he podido averiguar bastante interesantes por internet ¿vale? así que hasta dentro de un ratito cuando haya conseguido averiguar cómo se abre esto esto que os voy a contar es parte de la historia industrial de un señor inglés llamado Thomas Noah Cole este señor tenía una esposa llamada Rebeca y dos hijas llamadas Valerie y Denise con las iniciales de los nombres de sus hijas Valerie y Denise y la inicial del nombre de su esposa Rebeca hizo la marca Vidor en el año 1934 abandonó la empresa Everready de construcción de pilas y baterías y comenzó a iniciar su andadura con su propia marca Vidor de pilas y de baterías y en 1939 comenzó a construir y fabricar radios portátiles tras la compra de la empresa Lyssen que originalmente era la que construía kits de radio baterías y otros accesorios para Everready a finales de 1940 también comenzó a construir televisores en blanco y negro en 1962 la empresa Vidor fue comprada por la empresa Royston Industries Limited en 1968 la empresa Vidor otra vez fue vendida y comprada por la empresa Crompton Parkinson y en 1969 se vendió la licencia para construir pilas a Argentina bajo el nombre de Vidor Argentina y a partir de ahí le pierdo la pista a la historia de esta empresa aquí podemos ver una propaganda de la época de esta radio Vidor CN396 a la cual llaman de Ataché que significa algo así como el agregado yo no lo entiendo pero bueno sigamos y dice uno de los más populares radios portátiles hechas nunca la Vidor CN396 es un receptor de baterías y de corriente alterna de pequeño tamaño y usa las pilas tipo Vidor Layer en dos tonos gris plateado y azul es uno de los radios más pequeñas disponibles en la parte inferior viene reflejado su precio 17 libras y 10 chelines 0 peniques el equivalente de 17 libras esterlinas del 15 de junio de 1950 traducido aplicándole la inflación transcurrido todo el tiempo desde entonces hasta hoy en día 4 de marzo de 2019 es de 428 36 libras esterlinas lo cual equivale a 497 96 euros actuales tened en cuenta que en aquella época en 1950 fue la época después de la segunda guerra mundial y la economía en Gran Bretaña estaba bastante fastidiada hasta el punto de que vivían con cartillas de racionamiento de comida otro modo de valorar cuánto costaba esta radio en aquella época es pensar que en aquellos momentos el sueldo medio de una persona en Gran Bretaña era de 6 libras esterlinas por semana si esta radio costaba 17 libras había que trabajar un mínimo de 3 semanas y dedicar todos los sueldos solamente para la adquisición de este aparato de radio y aquí es donde ya se va a acabar esta historia documental y vamos a comenzar a entrar en materia con la radio que tengo entre manos bueno pues aquí vemos que hay un clip y aquí en esta otra parte hay otro clip así que voy a desmontarlos para sacar esta tapa y ver que hay aquí detrás y ver cómo es la antena que lleva esta radio voy a hacerlo aquí podéis ver la antena que está compuesta aparentemente por dos devanados uno exterior y otro interior son dos devanados planos y lleva tres soldaduras tres cables así que lo que voy a hacer va a ser desconectar aquí con el soldador para comprobar que los devanados de antena están todos correctos eso va a ser lo primero que voy a hacer para ello además voy a marcar cada cable a donde va ¿vale? y esto que hay aquí es la tapa que va aquí dentro y que va aparte de cogida con los dos clips que habéis visto uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo va metida lateralmente aquí en unas muescas que hay longitudinales y para sacarlo pues hay que hacerle un poco de fuerza para poder tirar de ella y sacarla quiero que veáis aquí el detalle de las soldaduras y de las conexiones de los cables a las bobinas no, mejor mejor he decidido no tocar aquí de momento y voy a seguir desmontando por aquí a ver si por esta otra parte puedo acceder de mejor manera porque si observáis las soldaduras además están pegadas con pegamento en la madera esto de aquí es madera lo veis ¿no? madera pues están pegadas con pegamento o sea que si suelto esto pues luego me toca además pegarlo otra vez así que de momento lo voy a dejar voy a seguir desmontando por aquí levantamos esta tapa y aquí vemos una pieza de cartón donde están señaladas las diferentes voltajes y aquí está el conmutador de voltajes de alimentación ¿vale? entonces esta banana está pillando este cartón y no lo deja salir así que lo que voy a hacer va a ser sacar la banana y una vez sacada saco el cartón y seguimos mirando ya hemos soltado la banana y aquí arriba tenemos el cartón que he sacado donde vemos corriente alterna solamente la posición de 200 a 210 voltios la posición de 220 a 230 y la posición de 240 a 250 voltios nosotros usaremos esta en el futuro porque ya sabéis que los 220 que teníamos en la red eléctrica pasaron a la historia hace ya unos cuantos años no recuerdo bien y desde entonces tenemos 240 voltios 238 o sea que nos moveríamos entre este valor y este de aquí así que para mayor seguridad este de aquí el de 240 a 250 ¿vale? luego aquí dice atención ajuste el selector de voltaje con el receptor desconectado de la red eléctrica bueno pues ahora vamos a ver por donde seguimos aquí vamos a estudiar esta parte a ver por donde seguimos bueno ahí veis que tenemos en ese lado un tornillo de extracción manual y aquí en este lado a ver si lo podéis ver tenemos otro así que vamos a aflojar los dos tornillos y vamos a ver que sucede si podemos ya levantar esta parte de aquí o no se puede levantar bien ya hemos sacado los tornillos que estaban aquí y ahí y aquí podéis ver las chapitas que hemos sacado y los dos tornillos las dos tuercas ahora vamos a ver si esto ya por fin se levanta o no se levanta bueno pues de momento aquí dentro del chasis no hay quien lo mueva ni para un lado ni para el otro sigue estando sólidamente agarrado aquí hay dos patas que por cierto aquí esta parece que está un poco defectuosa que estas van en el alojamiento interno de las baterías que está aquí vale aquí es donde está el chasis y aquí tenemos dos patas de las cuales pues me falta una así que voy a quitar esta pata si es que además están flojos están flojas esto esto el que lo montó lo montó deprís y corriendo y dejó las cosas sin apretar correctamente bueno aquí tenemos esta patita luego ya veré cómo le hago una miraré esta rosca y a ver cómo le reconstruye una patita para aquí vamos a ver si ahora ya por fin sale el chasis o no sale el chasis bien ahora el chasis como podéis ver aquí se ha desplazado hacia la derecha ya lo he podido desplazar empujándole con un destornillador porque va bastante duro y observo que hay que soltar ahí las las ranuras que agarran al tornillo y esto está bastante bastante duro y difícil de sacar pero por aquí creo que vamos en buen camino así que vamos a seguir hasta sacarlo vamos allá y bien ya hemos conseguido levantar el chasis pero ahora el cable este aquí me estorba me molesta para poder moverlo así que voy a sacar este este agarre que lleva aquí lo voy a sacar para poder liberar el cable como podéis ver ya tengo el cable liberado vamos a ver si ya por fin consigo darle la vuelta a esto no consigo darle la vuelta porque me molestan estos tres cables para poder sacar el chasis finalmente de ahí y poder mirarlo desde esta parte y quiero que veáis este detalle esto no creo que existiera en 1950 y esto pues lo voy a quitar porque esto así pues no me gusta no me gusta este pegote y no me gusta este cable así que voy a quitar todo el tramo de cable y ya sé que aquí es donde tengo la entrada de corriente alterna ya he sacado el cable blanco y esto es lo que me encuentro detrás parte del cable original de alimentación de corriente alterna cogido con este clip que este clip también es moderno esto no existía en la época en que se hizo esta radio así que esto también lo voy a quitar ahora ya por fin ya puedo ver la parte de abajo y así visualmente en una primera inspección parece que no le falta nada y que tiene todas las válvulas parece que tiene todas las válvulas muy bien no obstante para mayor comodidad porque me estorba el maletín este para trabajar voy a terminar desconectando ahí la antena así que lo voy a desconectar ya hemos soltado los tres cables de la antena y los hemos señalizado dos de ellos y ahora tenemos negro, rojo, verde uno, dos y cinco no tenía de color marrón para el de color naranja para el número tres uno, dos y cinco bueno aquí tenemos otro truco otro truco de esta radio por ello no puedo soltarla todavía y esto no tengo ni idea de lo que es así que voy a mirar el esquema a ver qué es esto y qué es lo que puedo hacer con ello bueno pues creo que eso ya sé lo que es aquí si observáis falta un tornillo y por lo que he visto a través de internet en otras radios similares a esta aquí había lo que se llama una barra deslizadora para que cuando se abre la radio esta tapa quede en vertical con respecto a esta y cogida aquí por la barra deslizadora una vez que la barra deslizadora ha salido entiendo entiendo pues esto esto deja de hacer contacto uno con otro y se habilita la radio pero si se cierra la tapa y y la barra entra por aquí hace contacto en los dos muelles y la radio deja de funcionar se apaga es un sistema de apague automático entiendo como estos son clips clips de apretar y sacar lo voy a desconectar y ya cuando pueda ya me meteré con este tema a ver qué es lo que ocurre bien ya lo he desconectado y ahora ya voy a sacar el chasis y voy a trabajar sobre el chasis y voy a sacar la caja a otra parte donde no me estorbe para trabajar y aparte la voy a limpiar porque observo que está ya con suciedad yo no sé por qué la gente que hace estos trabajos los hace tan mal pierden las piezas pierden la barra dejan los tornillos flojos en fin un desastre un desastre así que nada vamos a ponernos manos a la obra ya con el chasis a revisarlo bien tal como tenemos ahora mismo la radio podemos diferenciar tres zonas una zona que es la parte de fuente de alimentación que va desde aquí hasta esta válvula que es la rectificadora esta otra parte de aquí esta otra parte de aquí que es prácticamente todo lo que es la radio la radio en sí y el altavoz la radio con su etapa de baja frecuencia y el altavoz aquí tenemos unos cables que son de alimentación que son los que van al conmutador de tensiones bueno pues vamos a ver cómo podemos desmontar esto para poder acceder a todas las piezas y hacerles una inspección visual como se le debe de hacer y ver todas las cosas si están bien o están mal hemos desconectado los tres cables y los hemos sacado a través de este pasamuro que está ahí y ahora ya tenemos esta parte de la fuente ya libre ahora vamos a ver qué pasa con este cable que también parece que está cogido por ahí y que parece que molesta vamos a ver si es verdad o no este cable no molesta porque este cable va aquí al zócalo de la rectificadora así que pertenece al mismo grupo de la fuente de la fuente de alimentación lo que voy a hacer va a ser aflojar todos estos tornillos de aquí para ver si puedo mover esto y ver qué es lo que me estorba para sacarlo ya he sacado todos los tornillos dos grandes dos pequeños y dos grandes por esta parte de aquí ahora vamos a ver si esto sale por las buenas o no sale por las buenas bueno pues esto por lo que veo sale hacia acá todo el chasis pero para eso ¿os acordáis de los dos cables de clip que iban a la tapa? bueno pues esto hay que sacarlo a través de este pasamuros sacar uno sacar el otro que va ahí al transformador este de impedancias y ahora ya por fin vamos a ver si esto ya sale para afuera o hay que soltar algún cable más vamos a ver si eso ahora os lo digo pues sí hay que soltar tres cables más este de color rojo este de color marrón y este de color azul así que voy a desoldarlos y ahora ya nos podemos quedar con la fuente de alimentación en la mano siempre que desmontéis una radio de estas no me cansaré nunca de repetirlo apuntar cada paso que hagáis yo aparte de apuntarlo aquí con la cámara de vídeo lo cual luego me permite hacer el vídeo también me permite repasar qué es lo que he hecho y si me he equivocado en algo yo lo que siempre hago es papel y lápiz y notas y notas y notas dónde va cada cable dónde va cada cosa que saco cada cosa que muevo ¿vale? porque luego a la hora de montarlo nos va a ser de gran utilidad y en esto tenéis que ser como cirujanos como cirujanos tenéis que tener una precisión absoluta y no dar margen a la equivocación y al error ¿de acuerdo? seguimos los cables van aquí el rojo aquí el marrón y aquí el azul ¿vale? no confundiros con estos otros contactos que hay por aquí que esos están libres repito el rojo el marrón y el azul bien ya tenemos como podéis ver la fuente de alimentación fuera ¿vale? ahora vamos a a ver el altavoz en qué estado se encuentra bien ya hemos sacado las dos tuercas la que va aquí y la que va aquí y ahora vamos a levantar el altavoz y vamos a verlo por el otro lado a ver qué tal está bien quiero que veáis el monstruo la nudo que ha salido de debajo del altavoz aquí todavía queda un cacho del monstruo la nudo bueno pues todo esto hay que limpiarlo y que quede como la patena ¿vale? y luego seguimos si observáis aquí se ha quedado un trozo de papel que pertenece a esta zona de aquí la veis un poquito más clara a esta zona de aquí del altavoz así que con mucho cuidado vamos a sacarlo de ahí y lo vamos a volver a recolocar en su sitio con un poquito de cola cola de carpintero o cola blanca bien ya hemos encolado el trocito de papel exactamente en la posición en la que estaba y ahora a esperar a que se seque lo bueno de la cola de carpintero o cola blanca es que aunque es blanca luego cuando es una capa fina se queda transparente y no se nota el encolado ahora vamos a trabajar sobre la fuente de alimentación en la fuente de alimentación así lo primero que observo es que este condensador como podéis ver está un pelín sulfatado por ahí por esas zonas este otro condensador si lo veis está flojo esta bobina a ver si la veis con más detalle pues yo no sé si es que la bobina era un así de mal enfórica o es que se ha ido al garete pero este aspecto luego esta bobina esta resistencia perdón lo voy a a revisar porque el aspecto pues como que no me gusta y la válvula pues revisaremos que su filamento esté correctamente que es todo lo que podemos hacer en estos momentos y aparte bueno pues un poquito de limpieza así que vamos allá espero que veáis todo el polvo que tiene por aquí y por esta zona bien todo eso lo vamos a sacar ahora mismo vamos a sacar la válvula vamos a sacar todo ese polvo y a limpiarlo luego vamos a proceder a comprobar los condensadores aquí tenemos ya la EZ41 fuera lleva un tetón en el zócalo en el zócalo macho y vamos a comprobar su filamento a ver si está bien o está mal y ahora os lo cuento el filamento de la EZ41 parece estar bien me da 2,6 ohmios también he comprobado la resistencia aquella y me da un valor de 1,5 K lo cual concuerda concuerda con esta resistencia que hay aquí que es la R17 y que tiene un valor aquí en el plano de 1,5 K ohmios y 4 vatios así que de momento la cosa parece que está todo bien tal como me temía este condensador lo podéis ver ahí está cascado con lo cual hay que sustituirlo así que vamos allá bueno pues os cuento como condensadores como este de 25 microfaradios y 50 voltios en corriente continua pues esto ya no existe tengo que coger uno de 22 microfaradios 50 voltios y otro de 3,3 microfaradios 50 voltios ponerlos en parárelo con lo cual me quedo con un condensador muy aproximado al valor nominal de este de 25,3 microfaradios y 50 voltios y lo que voy a hacer va a ser meterlo aquí dentro ¿vale? para mantener la estética de la radio meto dos condensadores nuevos aquí dentro y esto se queda vamos se queda como la seda así que vamos a por ello bien ya hemos cortado la superficie del condensador tengo que reconocer que me ha salido un corte que es una chapuza la próxima vez lo haré mejor pero bueno para lo que quiero me sirve así que vamos a abrirlo y vamos a sacar lo que hay dentro ya hemos sacado lo que había dentro todo esto va a la basura está completamente seco el electrolítico y ahora vamos a limpiar todas estas partes por dentro a dejarlas bien limpitas para poder hacer los contactos para poder soldar los condensadores por el interior bien aquí estoy probando el condensador y podéis ver el valor que tiene de 26,46 microfaradios necesitamos 25 y 50 voltios así que así está bien ahora vamos a montarlo dentro de la cápsula del condensador antiguo bien ya tenemos el condensador reparado lo tenemos ahí dentro metidito el condensador pequeño 27 microfaradios prácticamente 25 el original si es que tenía 25 el original y 50 voltios así que vamos a montarlo en la fuente de alimentación ahora os lo enseño con más detalle bueno pues lo que he hecho ha sido hacer un agujerito ahí en el remache sacar el cable de positivo conectarlo con una soldadura al terminal de positivo y hacer otro agujerito ahí para sacar el terminal de negativo y mediante un cablecito me lo llevo a la parte posterior con un terminal de arandela que luego quedará perfectamente apretado ahí en su en su alojamiento y luego para ceñir una pieza con la otra donde está el corte el corte físico del condensador hemos utilizado una cinta de aluminio adhesiva y esto pues ha quedado francamente casi casi como el original así que vamos a montarlo bien ya lo hemos puesto reparado 05 de marzo del 19 y ahí lo tenemos 26,67 microfaradios casi 27 y bueno pues vamos a proceder a soldarle su cablecito ahora ya vemos que funciona ahora estoy comprobando el otro condensador el grandote que está aquí detrás y también me da que no que no está correcto así que vamos a desoldar y a comprobarlo propiamente porque algo me tenía que haber dado de que estuviera bien pero es que no es que me da desconocido así que vamos a desoldarlo y vamos a comprobarlo bien comprobadito a ver qué pasa las pruebas correspondientes y esta sección del condensador está variada y esta está buena así que vamos a reparar todo el condensador prácticamente el mismo sistema del empleado antes bueno pues aquí lo tenemos ya en la mano 32 más 32 microfaradios 275 voltios corriente continua corriente de trabajo patentado por los británicos bueno pues vamos a ver si tengo estos condensadores eso es lo primero he estado mirando en el esquema y dice que puede llevar 32 más 32 o 40 más 40 yo voy a ver si puedo encontrar o bien 2 de 32 o bien 2 de 40 o aproximado sobre todo lo que más me preocupa es el voltaje vamos a ver lo que encuentro por ahí bueno ya tengo aquí los condensadores 10 microfaradios 450 voltios o sea que van a ir sobrados van a ir sobrados pero tengo que meter 6 para hacer dos grupos de 30 más 30 microfaradios o seguramente 8 para hacer dos grupos de 40 más 40 todavía no lo tengo claro pero esto lo veremos en un próximo vídeo ¿de acuerdo? veremos cómo reparamos este condensador electrolítico antiguo con estos condensadores modernos espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí que hayáis aprendido cómo se desmonta esta radio que yo tampoco lo sabía y bueno pues hasta el próximo vídeo amigos un cordial saludo a todos y hasta pronto adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!